Pero lo que no les dicen es que la justificación por la fe es una posición judicial, posición, no una condición espiritual, es una posición judicial, jurídicamente, por eso se califica a Cristo de justicia, nuestra justicia, la justicia de Dios, justificado por la fe, él es el justo, el justo sobre los pecadores, siempre se utiliza ese vocablo de justo a justicia, justo, es que es muy bueno, no, es que es bueno, es que es santo, perfecto, es un tema legal, como vamos a ver aquí, como estamos viendo aquí, es un tema de naturaleza jurídica que tiene que ver con normas, leyes legales, jurídicas eternas, además, eternas, pero otra cosa es la condición espiritual, que es que produce, o que es producida esa condición espiritual, no posición, condición, es producida por la santidad, que es una cosa, y la obediencia, y los adventistas de Elena de Guay, trabajando para mandar a la gente al infierno, ¿por qué?, porque solo les hablan de la sangre de Jesús, y allí los dejan, les dicen justificados por la fe, sí, y la condición espiritual, ¿al final qué?, por eso, es por eso, es por eso, que la Biblia cuando habla de la salvación, dice, no sea que dejes de alcanzar, la salvación, no, no se pierde, no es así, la fraseología de la Biblia, deberíamos usar, háganlo, cópienlo, yo no diré nada, cópienlo, la Biblia de lo que habla es de alcanzar, o dejar de alcanzar, de eso es de lo que habla la Biblia, alcanzar, o dejar de alcanzar, retener, o no retener, permanecer, o no permanecer, estar arriba, o caer de, eso es, eso sí, eso ya presenta la salvación, de otra manera, de otra forma, bueno, no, 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 es que eso está dicho por todas partes, a ver, las cinco vírgenes, ¿qué pasó con ellas?, esperaban al Señor, sabían del Señor, estaban vestidas, en la forma y manera apropiada, como decimos en otros vídeos, tantos vídeos que hay sobre eso, pero con la exégesis, con la exégesis, no, no, visto desde la Biblia, una exégesis, no, visto con el cristal, o con las gafas o lentes, calvinistas, o arminianas, no, o agustinianas, o platónicas, no, no, visto con las gafas, de la misma Biblia, vamos al griego, vamos al hebreo, y vamos a la historia, tanto los padres de la iglesia, como, como los reformadores, yo también pertenezco a la reforma, pero no me trago todo, ¿por qué?, porque conozco la historia, quien no la conoce, no puede hacer teología, ¿eh?, y no lo sentimos, ¿eh?, no puede, no sabe, porque va creyendo lo que le van diciendo ahora, no lo que dice la Biblia, ah, bueno, entonces, ¿qué pasó?, es por eso, es por eso, sí, sí, muchos cristianos, en su autoconfianza, de esa frase que le, esa frase que se ha hecho famosa, y que es la que predican y enseñan en Centroamérica, los predicadores de multitudes, ha hecho, ha hecho, que se llenen de autoconfianza, y en su autoconfianza, se descuidan, descuidan la vida, la vida espiritual, sí, sí, la descuidan, sí, sí, pero el Señor, el Señor también dijo, trabajad por la comida que a vida eterna, permanece, ay, tengo que trabajar por la salvación, sí, 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 también está dicho por Pablo, cuando dijo, ocupaos en vuestra salvación, ese vocablo, ocupaos, que hemos, que hemos, al cual, o ese versículo, mejor dicho, al cual le hemos hecho una exégesis, le hemos hecho una exégesis, en otro libro, ese vocablo significa completar, ocupaos es completar, llevar a feliz término, el que la salvación, lo dice el versículo, ocupaos en vuestra, no la de otros, la vuestra, la que habéis obtenido, sí, trabajar por la comida, la comida que a vida eterna, permanece, trabajar, ocupaos en vuestra salvación, cómo escaparemos, si descuidamos una salvación tan grande, cómo escaparemos, desde el, enseñan y dicen que, cómo escaparemos, de la disciplina, no, hombre, no, no hay una cosa así en la Biblia, cómo escaparemos, lo dice, como los ángeles, que no escaparon, porque pecaron, sí, sí, y también, es lo mismo, que cuando se dice, que tenemos que tener las vestiduras blancas, y cuidarnos, en nuestra vida personal, no sé, para poder ser hallados, dignos, dignos, dignos de estar, de pie delante de él, o como lo dice también, de otra manera, que no nos alejemos de él, en aquel día, avergonzados, se dan cuenta, se dan cuenta, es que por todos lados también, por todos lados, lo vamos viendo, o como cuando dijo, el que tenga las vestiduras blancas, manchadas, no entra, no entra, ya podrá ser salvo, siempre salvo, en muchos lugares, bien, una persona puede ser salva, sí, justificada por la fe, sí, pero también puede entristecer al Espíritu Santo, o es que eso no lo dice la Biblia, entristecerlo, y cómo se entristece al Espíritu Santo, cómo se le entristece a una persona, ofendiéndole, sólo hay una manera y una forma de ofender al Espíritu Santo, ofendiéndole, y cómo se le ofende, dejando de creer, no, porque ustedes ya, nosotros ya creemos, no, no, no será esa la manera, yo creo, y las iglesias están llenas, como nunca en la historia, y que nadie piense que la suya sola es la que está llena, porque están llenas, todas, todas las iglesias están llenas, todas, de cualquier corte, de cualquier fe, de cualquier credo, todas están llenas, pero se puede entristecer al Espíritu Santo, cuando no se es santo, cuando se rechaza la verdad, la verdad, la verdad escrita, la verdad escrita se rechaza, cuando no se obedece, cuando uno escucha que debe quitarse el tatuaje, vestirse decentemente, y no lo hace, porque como yo soy salvo, yo soy ya salvo, pues no pasa nada, no, estás entristeciendo, estás entristeciendo hasta apagar al Espíritu Santo, piénsese que eso fue, esa fue la advertencia que le hizo Jesús a los de su tiempo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada, no puede serlo, no es que no quiera el Señor, es que no puede ser, ¿por qué? porque la blasfemia contra el Espíritu Santo implica, significa rechazar la luz que el Espíritu Santo está tratando de poner en la mente, en la cabeza de una persona, cuando leo, escucha la verdad, y la persona rechaza hoy, mañana y pasado, en algún momento el Señor lo va a dejar en su camino, aunque así está la iglesia, no pasa nada, la persona se va a enterar en el trono, en el juicio final, se enterará de que no entra, no, 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 claro, como aquellos, con el currículum que esgrimían, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho aquí y allá, hemos exorcizado, hemos predicado, hemos profetizado, hemos viajado, hemos hecho el bien, que eso no se puede hacer, eso no se puede hacer de cualquier forma, ni lo hace cualquiera, que son muchas cosas juntas que hay que hacerlas, a ver quién las hace, bueno, pues, blasfemaban contra el Espíritu Santo, ¿por qué? porque no se dejaban convencer, nadie se convence de lo que no quiere ser convencido, y esa es la blasfemia, no aceptar la verdad, la verdad, la doctrina, la doctrina para ser santo y para obedecer, si, si, Jesús lo dijo, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado, el vocablo allí, como ya explicamos en otro lugar, no se refiere a una grosería, una palabra obscena, se refiere a la doctrina, es decir, por tu doctrina también vas a ser justificado, y por tu doctrina vas a ser condenado, así pues al Espíritu Santo se le puede entristecer, se le puede entristecer, hasta el punto de apagarlo, si, apagarlo, se puede apagar al Espíritu Santo, está escrito, está escrito, y si lo apagas, así no entras, entienden ahora, por qué no se entra, entienden ahora los procesos, es que nadie habla de entristecer y apagar, y a las vírgenes se les apagó la lámpara, no estaban preparadas, no estaban, el Señor lo dijo, ustedes no estaban preparadas, y usa lo que sí posiblemente es un hebraísmo, o un monismo de ellos, no quiero saber nada de ustedes, si el Señor lo dijo, apartados de mí, no quiero saber nada de ustedes, si, ay, que severo, que severo, solo porque no estaba preparada, pero yo soy creyente, el Señor lo dijo muchas veces, lo advirtió, al que venciere, al que venciere, perseverar, si, si, perseverar al que venciere, en medio de las dificultades, vencer, porque la salvación en la Biblia, en la Biblia se presenta en tres tiempos, fui salvo, tengo que ser salvo, o soy salvo ahora, y seré salvo, seré salvo en la medida en que obedezca al Señor, en la medida en que sea santo, el Señor lo dijo, el santo se llama santo, mi Padre es santo, ser santos, porque Dios es santo, los santurrones son los únicos que van a entrar, son los únicos, bueno, Jesús está allí intercediendo, por eso, así pues, que Jesús continúa su sacerdoci, permanentemente, y a veces tiene que abogar por los cristianos, pero los cristianos, hoy en día, oran muy poco, demasiado poco, no tienen esa costumbre, ¿por qué? porque ya son salvos, si oran o no, es otro problema, pero recuérdese, que el cristiano, que no tenga las vestiduras blancas, no entra, Jesús está allí intercediendo, por eso, por eso, y el versículo, el versículo, 25, dice, que puede, que puede salvar, perpetuamente, bueno, vamos a ver, la palabra que aparece aquí, salvar, aparece en infinitivo, simplemente habla de la acción, salvar, no dice más nada, si, si, en el griego, exégesis, una exégesis simple, sencilla, salvar, infinitivo, el infinitivo, no lleva número, no lleva género, no lleva persona, no indica absolutamente nada, sino la acción, la salvar, salvación, pero no dice más nada, pero aquí en este versículo, ese infinitivo está calificado, está, está definido, definido, sí, dice salvar, perpetuamente, esa palabra, perpetuamente, en el cielo vamos a ser salvos, también, no, se está refiriendo aquí a la tierra, puede salvar aquí en la tierra, perpetuamente, algunas traducciones, hoy en día, ponen salvar, completamente, a lo mejor, lees una biblia, dice, como Reina Valera, por ejemplo, perpetuamente, y está bien puesto, y a lo mejor, lees en otra, y aparece completamente, dice, bueno, pero es perpetuamente, o es completamente, bueno, la traducción, más cercana al original, es absolutamente, por completo, sí, 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 te lo explico, te lo explico, puede salvar, perpetuamente, completamente, es decir, en forma absoluta, ¿a qué se refiere, a qué se refiere, a qué es capaz, no sólo, el Señor, la intercesión, la mediación, del Señor, no sólo es capaz, Él, en ese, en ese trabajo, en esa función, de sumo sacerdote, no sólo es capaz, de haberte salvado, el día que te convertiste, y en el presente, que suponemos, que somos salvos ahora, eres salvo ahora, sino que es capaz, de salvarte, incluso, de llevar tu salvación, hasta el final, absolutamente, perpetuamente, completa, hasta que se complete, la salvación, hasta el día, en que te presentes, delante del Señor, eso, es lo que significa, este versículo, esta palabra, esta frase, en el versículo 25, de Hebreos 7, lo sabías, te lo han dicho, o lo van a negar, los que están en los púlpitos, salvar perpetuamente, ¿por qué? porque la salvación, ese es su amigo, se puede entristecer, al Espíritu Santo, hasta apagarlo, y eso no es lo que debe hacerse, ¿qué debe hacerse? trabajar por la comida, que a vida eterna, permanece, estar ocupados, en nuestra salvación, con temor y temblor, ocupados, ese vocablo, ocupados, como ya dijimos, completar, es decir, completa, o completa ese trabajo, ocúpate, en completar, ese trabajo, ocupaos, para que seas hallado, digno en aquel día, sí, digno, no con el Espíritu, el Espíritu Santo apagado, o entristecido, no, para que no nos alejemos, avergonzado, para que nuestras vestiduras, no estén manchadas, porque no entras, sí, 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 el nombre en el libro de la vida, se puede borrar, como ya dijimos, en otra parte, y lo, allí lo demostramos, ni existen dos libros, se puede borrar, el libro del Cordero, del libro de la vida, se dice, en Apocalipsis, 20, el versículo final, donde está el trono, allí, está el libro, de la vida, y se nombra dos veces, y se dice, que el que no fue encontrado, su nombre, escrito allí, va al lago de fuego, sí, 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 ¿por qué? porque es el libro, donde están, donde están escritos, donde aparecen los nombres, de los integrantes del pueblo de Dios, de la iglesia, es que se le mencionó ese libro, a los 12 apóstoles, no pueden decir, que los apóstoles, no pertenecen a la iglesia, incluido el de Judas, y también se le nombra, a la iglesia de Sardis, no pueden decir, que no es una iglesia cristiana, como hacen algunos, como hacen algunos, por cierto, esa no es una iglesia cristiana, y, ¿cómo que no? ¿desde cuándo? bueno, pero ahora no nos detenemos en ese particular, bueno, sí, sí, eso es lo que se dice ahí, completamente, puede salvar completamente, no sólo la posición judicial, sino la condición espiritual, que te lo enseñen tus pastores, hace falta que los ministros, los ministros que están en los púlpitos, sean honestos, que estén interesados más, en la verdad, que en el propio crédito pastoral, más que, claro, es que si no, están haciendo un esfuerzo, para mandar a la gente al infierno, nosotros estamos predicando por aquí, la verdad, y al lado están, los ruselistas arrianos, mandando a la gente, al infierno, ¿por qué? porque niegan, entre otras cosas, ¿no? que Jesús sea Dios, le quitan la deidad, no, no que sea Dios, esa frase, está maldicha, no, Jesús, no es que sea Dios, porque eso se confunde con que, es Dios el Padre, no, Jesús tiene deidad, el Padre tiene deidad, y el Espíritu Santo tiene deidad, pues, es Dios, no son Dioses, no, es Dios, también, en ese mismo versículo, 25, se dice, puede salvar perpetuamente, a los que por él, se acercan a Dios, se están acercando, viviendo siempre, paréntesis del poder, por ellos, pero es que, el versículo anterior, el 24, dice, más este, es decir, Jesús, por cuanto permanece, para siempre, es decir, él no vuelve a morir, tiene un sacerdocio, que, inmutable, inmutable, es decir, no cambia, como que no cambia, que quiere decir eso, el sacerdocio de Jesús, no cambia, ah bueno, muy bien, perfecto, no cambia, yo tampoco cambio, no, vamos a ver, no, que significa eso, que quiere decirse con eso, porque se nos dice eso, a nosotros, cuando vamos a acercarnos, o para acercarnos, al trono de la gracia, al trono celestial, pues, por algo muy importante, dice, no cambia, es decir, ese vocablo, inmutable, que en otras partes, se traduce también, de otra manera, de otra forma, significa, inalterable, no cambia, porque es, inalienable, ese es el término que se tiene que usar aquí, es un término jurídico también, amigo, jurídico, sí señor, inalienable, que está blindado, ¿qué es lo que está blindado? del sacerdocio, lo está diciendo, está escrito, no hay para dónde ir, no puedes tomar, ni coger para otra parte, es un sacerdocio, inalienable, blindado, es un término jurídico, que se utiliza, eso tiene una implicación, jurídica, se refiere a una propiedad, cuando una propiedad es, está blindada, y es inalienable, por los cuatro costados, un sacerdocio, que tiene un carácter legal, una propiedad, una casa, un carro, un coche, que está blindado, su propiedad, desde el punto de vista legal, no cambia, no puede cambiar, ni en fondo, ni en forma, de ninguna de las maneras, no se puede hacer nada, con esa propiedad, en este caso, el sacerdocio de Jesús, su sacerdocio, no se puede hacer nada, que no lo puede, que no lo haga él mismo, ese sacerdocio, tiene un carácter legal, porque se consiguió legalmente, jurídicamente, no cambia, ni en fondo, ni en forma, no se puede vender, no se puede alquilar, no se puede ceder, desde el punto de vista legal, no se puede transferir, transferir, no se puede, a otros hombres no, y ahora vemos por qué, no se puede transferir, ¿por qué? porque es un derecho ganado, un derecho legal, ganado, y es intransferible, ¿se lo ganó a quién? a Satanás, cuerpo a cuerpo, amigo, cuerpo a cuerpo, en el mismo terreno, un hombre, no, Dios no, Dios no ganó esa victoria, sobre Satanás, fue un hombre, el hombre es el, en su naturaleza humana, ganó esa victoria, ganó esa batalla, y esa guerra, fíjate, fíjate, fíjate lo grande que es ese hombrecito Jesús, que tiene deidad, por lo tanto podemos decir que es Dios, pero debemos aclarar que es Dios el Hijo, es Dios el Hijo, pues ese hombrecito lo fuerte que es, para que lo vayan ahora comparando con Gandhi, que no se lo cree nadie, a esta gente, si, si, Jesús, el hombre, lo venció, venció a Satanás, un hombre venció a un querubín, nada menos, ¿qué te parece? de rodillas, tendríamos que amanecer cada día dando gracias, si no, pregúntale eso, a un endemoniado, que, que ha dejado, que Jesús, al cual Jesús ha libertado de eso, son personas que agradecen muchísimo, y valoran muchísimo la obra de Jesús, porque ellos saben lo que es, lo que son los demonios, ellos saben bien lo que es el infierno, muy bien, Jesús ganó eso, ese sacerdocio es un derecho inalienable, brindado, no lo puede vender, no lo puede ceder, a ningún otro sacerdote, pastor, diácono, lo que sea, estudiante de la Biblia, doctor, bachiller, lo que sea, licenciado, no puede, Jesús no puede, porque es un tema legal, y los hombres no pueden tener ese derecho, porque no tenían la deidad necesaria, para ganarle, poder interceder delante de Dios, porque para llegar al trono, no solo se ha de ser un hombre perfecto, allí, al seno del padre, donde está Jesús, que está en el seno, en el seno no hay ángeles, no, no, a ver si los adventistas y ruselistas, dejan de decir que es el arcángel Miguel, los arcángeles, no tienen acceso, ni derecho, al seno del padre, porque el seno del padre, es el propio interior, de Dios, allí, no está nadie, sino Jesús, ¿por qué? porque tiene deidad, tiene humanidad, es su hombre, sí, pero tiene deidad, porque tiene deidad, puede entrar allí, y puede interceder allí, ningún hombre, por muy alto, por muy sacerdote, pastor, obispo, o lo que sea, puede entrar allí, para mediar, por los hombres, repito, que para Jesús, el Jesús resucitado, se utiliza, tanto el vocablo, mediador, como intercesor, así que no vengan a separarlos, ahora, para decir que hay hombres, que pueden ser, intercesores, y Jesús solo es mediador, no, segunda, primera de Juan 2, uno también, me lo pone como intercesor, por mis pecados, así que si sirvió este versículo, para ellos, sirve para mí también, si sirvió en el siglo 1, 2, 3, 4 y 5, sirve para mí, en el siglo 20 y 21, yo tengo a Jesús como mediador, y como intercesor, no digan otra cosa, porque están mintiendo, así pues, Jesús, le quitó un derecho legal, al diablo, el derecho que le quitó, era un derecho legal, jurídico, que Satanás, tenía sobre los hombres, tenía, un derecho adquirido, en el Edén, un dominio, que todavía se ve, se ve en aquellos, que abren las puertas, para que Satanás, les domine la voluntad, y terminen, totalmente esquizofrénicos, bueno, era un derecho legal, jurídico, que tenía, el diablo, sobre la mente, y la voluntad, y las facultades del hombre, pero Jesús, le quitó, le quitó ese derecho, un derecho legal, él lo tiene ahora, ahora él puede interceder, y eso es lo que significa, sacerdocio, sacerdocio, inmutable, no se puede transferir, está blindado, legalmente, inalienable, Jesús es el único mediador, Jesús es el único intercesor, intercesor, por último, otra cosa, importante, es decir, que, esto, que, el apóstol, Pablo, nos escribe aquí, es con el propósito, de hacernos saber, que Cristo, como el versículo, lo dice, tiene poder, poder, para ayudarnos, en nuestras, en nuestras luchas, diarias, contra el enemigo, contra los pecados, contra la falta de santidad, Cristo tiene poder, es lo que dice el versículo, es lo que está diciendo, dice, puede salvar, puede salvar perpetuamente, completamente, por eso, se utilizan, esos dos vocablos, poder, salvar perpetuamente, puede, puede, completamente, puede, es decir, la salvación, hay que cuidarla, se ha de ser santo, se ha de buscar la santidad, se ha de buscar también, obedecer, en aquellas cosas, que el Señor, nos manda, obedecer, si, 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 por eso, el dijo en Mateo, allá, entre, entre los capítulos, 5 y 7, dice, lo dijo, si vuestra justicia, no fuere mayor, que la de los fariseos, no entraréis, no entraréis, no, como las cinco vírgenes, que se descuidaron, insensatas, no estaban preparadas, les dijo el Señor, si, si, no estaban preparadas, y así, otros casos más, como, como el, el siervo infiel, el infiel, que decía, mi Señor, tarda en venir, estoy cansado de esperar, ya, ya llevamos muchos años, que nos están hablando, de, de que el Señor viene, el Señor viene, bueno, si viene, me voy a tomar esto con calma, y qué pasó, qué pasó, un siervo del Señor, que van a decir que era judío, la salvación para los judíos se pierde, y para la iglesia no, es eso lo que está dicho en Apocalipsis, no, eso no está dicho en Apocalipsis, ni en ningún lado, se cae, cuando se tiene, de dónde caer, por eso el Señor lo dijo, si vuestra justicia, no fuere mayor, y Pablo dice aquí, el Señor puede ayudarnos, en nuestras, en nuestras pruebas, la gente que se siente, tentada terriblemente, que pasa por situaciones difíciles, de pruebas, en la persecución, no sirve tatuarse el cuerpo, lo que sea de tatuar, es la, es la Biblia, en la mente, en el cerebro, es donde único, por eso se dice esto, y otra cosa importante, que vemos aquí, otra vez lo repetimos, es que, te acercas según, según el libro de Hebreos, según está escrito aquí, desde el capítulo 1, el capítulo 2, 4, el 5, el 6, y este, el 8, o 8, 7, 8 y 9, especialmente, se ve al Padre, a quien tenemos que dirigirnos, en el nombre, o a través de otra persona, que es Jesús, son dos, se acerca, a uno, a través del otro, nosotros, como creyentes, nos acercamos a Dios, el Padre, está escrito, nos acercamos a Dios, el Padre, a través de Jesús, otro, a uno, a través de otro, son dos, son dos, no, no son dos dioses, son dos personas, que tienen la misma, esencia, y están juntos, por eso, Dios, yo y el Padre, uno somos, a eso habría que agregarle, el Espíritu Santo, la Trinidad, es tan bíblica, como el siglo I, está registrada, en la Didache, o la Didache, y a partir de ahí, se registró, en muchos sitios más, no es algo, que inventó Roma, Roma no existía, en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el III, ni en el IV, hay que esperar al V, o al VI, para verla, tal y como está hoy, más o menos, así que, cuidado, con los mesiánicos, y con los, muchos grupos evangélicos, también, que, ahora niegan, en la Trinidad, también, fíjense, que, creo que, si mal no recuerdo, en Juan 8, el mismo Señor, lo dice, dos son los que dan testimonio, de lo que yo hago, el Padre y el Hijo, lo dice, lo dice, no hay que ir a primera de Juan 5, 7, está dicho, dos son los que dan testimonio, en el universo, en la creación, en la tierra, y en el cielo, el Padre y el Hijo, está escrito allí, sí, bueno, ahora vamos a seguir viendo, otras cosas, lo vamos a dejar aquí, diciéndote lo siguiente, lee la Biblia, por favor, mira, en esta situación, que tenemos, en cuanto, al, al, al mensaje, de nuestro Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, eh, solo se puede hacer, una cosa, tomar una Biblia, y leerla, y como hemos dicho, en todos nuestros libros, léela, y entiéndela, en principio, en principio, tal y como te la encuentras, tal y como te la encuentras, así como está, no la cambies, si alguna vaca sagrada, te dice, que bueno, es que esa palabra, no significa, lo que quiere decir, no le hagas caso, no le hagas caso, porque, él no lo sabe, ahora se ha puesto de moda, ahora se ha puesto de moda, cuando llegan a algunos versículos, un poco, un poco, conflictivos, no, la Biblia no es conflictiva, como dicen, un versículo, que no pueden entenderlo, o no se entiende, a la primera lectura, a la segunda lectura, porque hay que averiguar, y estudiar mucho, enseguida lo arreglan, diciendo, bueno, es que, ese es el problema, de las traducciones, que, las traducciones, sí, 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 la persona que lo dice, sabe mucho de, es un filólogo griego, o hebreo, sí, seguro, y dicen, dicen, bueno, ese es el problema, de las traducciones, pero eso no es lo que se quiere decir aquí, lo hacen incluso, con el libro de la vida, sí, sí, dicen, dicen, bueno, el libro de la vida, pero esto está mal traducido, que no se puede hacer la circuncisión, sí, sí, pero quizá una traducción mal, que está mal hecha, Roma traduce mal, y así van todos, de todo, de todo, de todo tipo, de toda denominación, no hagas caso, te lo digo yo, que he pasado por la universidad, y un seminario, muchas veces, muchas veces, entonces, no hagas caso, lee la traducción, en principio, de Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina, léela, y a partir de ahí, puedes leer, algunas otras versiones, de confianza, que es necesario, y algún par de versiones, mesianas, para hablar de ella, de la entidad, que es la integridad, en la Biblia, que es, el vocablo aparece, búsquese, a ver, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, el 5, el 6, y este, el 8, o 8, 7, 8 y 9, especialmente, se ve al Padre, a quien tenemos que dirigirnos, en el nombre, o a través de otra persona, que es Jesús, son dos, se acerca, a uno, a través del otro, nosotros, como creyentes, nos acercamos a Dios, el Padre, está escrito, nos acercamos a Dios, el Padre, a través de Jesús, otro, a uno, a través de otro, son dos, son dos, no, no son dos dioses, son dos personas, que tienen la misma esencia, y están juntos, por eso, Dios, yo y el Padre, unos, a eso habría que agregarle, el Espíritu Santo, la Trinidad, es tan bíblica, como el siglo I, está registrada, en la Didache, o la Didache, y a partir de ahí, se registró, en muchos sitios más, no es algo, que inventó Roma, Roma no existía, en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el III, ni en el IV, hay que esperar al V o al VI, para verla, tal y como está hoy, más o menos, así que, cuidado, con los mesiánicos, y con los, muchos grupos evangélicos, también que, ahora niegan la Trinidad, también, fíjense, que creo que, si mal no recuerdo, en Juan 8, el mismo Señor lo dice, dos son los que dan testimonio, de lo que yo hago, el Padre y el Hijo, lo dice, lo dice, no hay que ir a primera de Juan 5, 7, está dicho, dos son los que dan testimonio, en el universo, en la creación, en la tierra, y en el cielo, el Padre y el Hijo, está escrito allí, sí, bueno, ahora vamos a seguir viendo, otras cosas, no para interceder, por los incrédulos, no, no, por los, los incrédulos, lo que necesitan, es salvarse, aceptar a Cristo, por primera vez, como salvador, y empezar la carrera cristiana, eso es lo que necesitan, los incrédulos, y esto no está dicho, para incrédulos, sino, aquí en el libro de Hebreos, sino, para creyentes, convertidos, y sólo por estos, sólo por estos, nada más, unos en particulares, esos que tienen la costumbre, el hábito regular, de ir al Padre, en el nombre de Jesús, sí, 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 así está dicho aquí, los que se acercan, a Dios el Padre, a través de Jesús, lo dice, lo dice, dice el versículo 25, del capítulo 7, que ya hemos leído, y lo repetimos, por lo cual, puede también, salvar, lo dice, perpetuamente, a los que por él, es decir, por Jesús, se acercan a quien, al mismo Jesús, no hombre, no, a Dios, dice, que Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, intercede, aquí, aquí está la Trinidad, esta es la Trinidad, la que olvidan, la que están negando, incluso los mismos, hay creyentes, los creyentes, se acercan, a uno, a través, de otro, son dos distintos, son dos distintos, los creyentes, repetimos, se acercan, a uno, que es el Padre, a través de otro, no del mismo, no del mismo, no de sí mismo, se acercan a Jesús, a través de sí mismo, del mismo Jesús, no, eso no es lo que dice, el versículo, tienen que tener cuidado, porque, negar la Trinidad, es, cerrarse, la puerta, del reino eterno, como este, predicador, que, en uno, en una, en una de sus predicaciones, está grabado, por supuesto, está en vídeo, decía, que no hacía falta, creer en la Trinidad, que lo único, que tienes que creer, es que Jesús derramó la sangre, pero, lo que tú creyera, de la Trinidad, eso no tiene importancia ninguna, no, bueno, ya tenemos un vídeo, sobre, sobre, ese disparate, si miras la Trinidad, estás negando al mismo Jesús, ese es el problema, estás negando, su labor, redentora, estás negando, su resurrección, estás negando, su papel, su función, sacerdotal, de sumo sacerdote, delante del Padre, entonces, el versículo 25, del capítulo 7, lo dice claramente, se acercan a Él, ¿a quién? al Padre, ¿a través de quién? de Jesús, o, se acercan por Él, por Jesús, a través de Jesús, al Padre, viviendo Jesús, para interceder, por ellos, claro, Jesús vive, y decir, ¿qué hace Jesús en el cielo, ahora, en este momento, en su reino, en el trono, a la diestra del Padre, interceder, ese es su trabajo, su trabajo, comenzó cuando ascendió, no terminó, comenzó una labor intercesora, por los incrédulos, no, como hemos dicho ya, por los que son salvos, como está diciendo Pablo, aquí, en el libro, a los hebreos, como lo dice Pablo aquí, acerquémonos, una invitación, a los mismos creyentes, a acercarse, para que Jesús, siga intercediendo, sigue intercediendo, sí, necesitamos que interceda, ¿por qué? porque cuando pecamos, cuando apostatamos, cuando torcemos, la doctrina, la palabra de Dios, y cuando pecamos, necesitamos, ser perdonados, sí, no se piense, que porque, salvos, una vez salvos, como enseña este Señor, ya de todas maneras, tú entras, no pasa nada, no, Jesús tiene que volver, interceder por ti, tiene que volver, interceder por ti, si no, no se diría, lo que se dice, en primera de Juan 2, 1, si alguno ha pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el gusto, Jesús vive, para eso, lamentablemente, lamentablemente, los creyentes, han invalidado, de diversas formas, esta, esta función, de Jesús, que vive para interceder, inmediato, por los creyentes, ¿por qué? ¿por qué no oran? Oran alguna vez, en el templo, pero no lo tienen como una costumbre, no lo tienen como un hábito, algunos llegan a pensar, e incluso a decir, que es que no son santurrones, para estar todo el día, orando, hasta eso han llegado al Padre, a través de Él, con su sangre, con su sangre, Jesús, está allí con su sangre, no intercede por inconversos, sino por creyentes, así que Jesús intercede, como hemos dicho, con su sangre, en el trono, y no sólo el día, en que una persona, se convirtió, no sólo en ese día, son los seguidores, de Helena de Guay, y su doctrina herética, sí, es una doctrina herética, son ellos, los que han sacado a Jesús, del lugar santísimo, sí, el lugar santísimo, ellos, han sacado a Jesús, o mejor dicho, nunca lo dejaron entrar, sino hasta 1844, vamos a ver, si eso es así, según la Biblia, no, no, no podemos ver eso, según los escritos, de la señora, de Helena de Guay, aunque los adventistas, para poder, para poder, justificar, una herejía, que casi, ni el diablo, ni el diablo, lo había inventado, han dicho, que Helena de Guay, tiene un grado, de inspiración, de segundo grado, claro, para poder hacer valer, doctrinas, que van en contra, de la inspiración bíblica, los escritos, de la señora Helena, dicen ellos, son de inspiración, de segundo grado, por lo tanto, hemos de creerlo, claro, eso lo hacen, para poderle, dar validez, a enseñanzas, como estas, o como esta, que estamos viendo aquí, donde vemos, que Jesús, cuando ascendió, traspasó los cielos, Jesús, cuando ascendió, traspasó los cielos, está dicho, eso está escrito también, no, no lo invento, está escrito, léase, Hebreos 4, 5, 6, 7, está dicho allí, él traspasó los cielos, es decir, no se halló un lugar, en toda la creación, para un ser como ese, como decíamos antes, a donde fue, no hay lugar, para un ser tan grande, como Jesús, que es hombre, y es Dios, no existe otra cosa, igual, no existe un, un guerrero, como ese, aquí le envidian, le tienen celos, el diablo mismo también, claro, por eso, porque es gallardo, valiente, no hay ninguno, no se halló lugar, sino en el seno del Padre, en el seno del Padre, no hay arcángeles, amigo, ni ángeles, nadie, ni los hombres, pueden entrar allí, a menos que tengan deidad, y solo hay uno que tiene deidad, por lo cual es Dios, y ese es Jesús, el que se encarnó en María, eso no es mitología griega, se encarnó de verdad, de un cigoto, bajado del cielo, completo, no, 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 se encarnó en María, lleva sangre de María, eso lo decimos en otro vídeo, bueno, aquí lo que nos, lo que nos compete, nos interesa ahora, lo que nos ocupa, que es Jesús en el lugar santísimo, algo que han negado, los, los seguidores de Elena de Guay, porque no siguen la Biblia, siguen los escritos, los libros, de Elena de Guay, bueno, lo han sacado al Señor del lugar santísimo, violando, violando el versículo 3, y 12, de Hebreos 9, sobre todo el 12, y leemos, leo directamente de la Biblia, Casiodoro, Casiodoro de Reina, que fue él el que la tradujo, después de todo fue él, en el capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal, de lo que venimos diciendo, es que, tenemos tal sumo sacerdote, tenemos tiempo presente, tenemos, está hablando Pablo, después de la resurrección y ascensión del Señor, cuando traspasó los cielos, el cual, se sentó a la diestra del trono, de la majestad, en los cielos, se sentó a la diestra del Padre, está en la presencia del Padre, está, está allí, está allí, de la majestad, en los cielos, ese, es el mismísimo, trono de Dios, donde Dios se manifiesta, a ver que les explique una cosa, Dios está en todas partes, sí, es omnipresente, pero él eligió, dentro de su creación, dentro del tiempo y el espacio, un lugar, donde manifestarse, a donde pudieran acudir, todas sus criaturas, a hablar con él, como en el caso, de Hazadán, y Job, ¿no? cuando lo pidió, en el trono, claro, fue allí, fueron los hijos de Dios, fueron todos, a hablar con el Padre, con el Señor, con el Señor, bueno, Dios tiene un lugar, en la creación, en el espacio y el tiempo, donde él se manifiesta, y donde él dice cosas, imparte órdenes, etcétera, así que, allí está Jesús, a la diestra del Padre, está, a la diestra de la Majestad, y lo dice, como sumo sacerdote, es que está escrito, es que, ese es el problema, que tienen todas estas personas, que no van siguiendo la Biblia, ni la doctrina bíblica, sino los escritos, de Russell, ¿no? los arrianos de Russell, que son los testigos de Russell, más bien, o van siguiendo la doctrina de Helena de Guay, los escritos de Helena de Guay, al que han dado, un grado de inspiración, de segundo, de segundo orden, de segundo grado, claro, que después, después le niegan, a los católicos romanos, la inspiración, perdón, es la inspiración, de los delterocanónicos, hay quien los llama apócrifos, yo prefiero delterocanónicos, ¿eh? a la iglesia de Roma, le niegan eso, ah, pero los escritos de Helena de Guay, de Helena de Guay, no, esos son, tienen una inspiración, una inspiración de segundo grado, son válidos, hombre, no, no puede ser, no puede estar eso, por encima de la Biblia, porque ellos siguen eso, no siguen la Biblia, pues bien, el versículo 2, de ese capítulo 8, dice, ministro del santuario, lo está diciendo, Jesús, sumo sacerdote, a la diestra, del Padre, de Dios, de la Maestra, ministro del santuario, el santuario celestial, y del verdadero tabernáculo, que levantó el Señor, no el hombre, lo levantó el Señor, ¿dónde? en el cielo, no el hombre, el que levantó Moisés, el hombre, ese es terrenal, pero Jesús está aquí, se está diciendo, santuario, el verdadero, claro, no la copia, el terrenal era, el terrenal era una copia, como está dicho, más adelante, aquí en Hebreos, pues bien, eso es lo que se dice aquí, y también se dice, en el capítulo 9, que leo, el versículo 3, tras el segundo velo, estaba la parte, del tabernáculo, llamado, lugar santísimo, si, la Biblia habla, de un lugar santísimo, tanto, en el tabernáculo celestial, como en el terrenal, aquí, en el capítulo 9, se habla, de las diferentes partes, que tenía, el tabernáculo, la primera, era el lugar santo, y, después, detrás del segundo velo, estaba el lugar santísimo, y aquí, en griego, está escrito, está escrito, tras el segundo velo, el segundo, no el primero, porque detrás del primero, estaba el lugar santo, y detrás del segundo, el lugar santísimo, y lo dice, ese es el problema, otra vez, que está escrito, dice, versículo 3, tras el segundo velo, estaba la parte, del tabernáculo, llamado, lugar santísimo, se nombra aquí, el lugar santísimo, ¿por qué? a raíz de qué, a cuenta de que, se nombra aquí eso, qué nos va a decir, ahora, el escritor, si, está escrito, aguia, aguión, santo de los santos, esa sería una traducción, literal, pero, pero lo ponemos, por lo que quiere decir, lugar santísimo, bueno, aquí la biblia, dice eso, registra eso, luego, leemos, en el capítulo 9, el versículo 11, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio, y más perfecto, tabernáculo, el celestial, no hecho de manos, el celestial, es decir, no de esta creación, claro, porque es del cielo, y no por sangre, de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo, obtenido, eterna redención, lo dice el versículo, está en tiempo pasado, cuando ascendió, entró, lo viene diciendo, desde el capítulo 7, como hemos visto, en el 8, también, hemos leído, el versículo 1, y aquí, estamos leyendo, el versículo 3, en este capítulo 9, y el 12, y vuelve a decir lo mismo, que Jesús, entró, con su propia sangre, porque necesitaba la sangre, Jesús, la suya propia, porque, solo, en el lugar santísimo, solo, en ese lugar, para entrar, se necesitaba sangre, no se podía entrar, sin sangre, en ese lugar, por eso dice, con su propia sangre, entró, en el lugar santísimo, no es honesto, de parte de los adventistas, poner aquí, en lugar de lugar santo, o lugar santísimo, santuario, como si ponen tienda, o santuario, o tabernáculo, no, no, no deben quitar esa palabra, y ahí, la han quitado, en sus versiones, y después, la llaman Reina Valera, Reina Valera, no hizo eso, Reina Valera, tradujo, correctamente, mejor dicho, casi de reina, perdón, las cosas, como tienen que ser, porque, hay, ciertos detalles, históricos, así, que aquí, se dice, en el versículo, 11, y el 12, que él entró, en un tabernáculo, perfecto, no hecho de mano, a la diestra del Padre, en el trono celestial, a la diestra de la majestad, en el lugar santísimo, y no con sangre, ajena, ni de becerros, ni de ovejas, sino la suya propia, acuérdense, de lo que hemos venido hablando, que esa sangre, tiene un carácter, legal, jurídico, está blindada, es así, inalienable, su función sacerdotal, pero, esa función sacerdotal, la ganó con esa sangre, es la sangre de Jesús, como dice, como dice la Biblia, como dice el texto bíblico, estos son los que han vencido, por la sangre del Cordero Jesucristo, se habían vencido por la sangre, entró una vez para siempre, allí cuando ascendió, hace dos mil años, ascendió, pero los adventistas dicen que no, que no había ascendido, que Jesús esperó a que, el señor Miller este, Guillermo William, William Miller, pusiera la fecha, de entrada, pusiera la fecha de entrada, que ellos los adventistas reconocen, el señor Miller se retractó, pero los adventistas no, y han dicho que lo que pasó, es que vino y nadie lo vio, ¿dónde está haciendo un juicio, pre advenimiento, de juicio? No, ¿de dónde sacan eso? ¿en la Biblia está? No, se admite que no está en la Biblia, ¿dónde está? en los escritos de Elena, ah, pero los escritos de Elena, son los escritos de un ser humano, ah, no, ella tiene inspiración de segundo grado, es como este de México, que también dice, ah, pantalones femeninos, ah, el señor al que peca se lo lleva, la misma cosa, la misma cosa, la misma actitud, la misma conducta, señores, exégeses, los escritos de Elena de Guay, no tienen valor, ninguno, no es inspiración, ni iluminación del Espíritu Santo, el señor, entró en el tabernáculo celestial, en el lugar santísimo, y ustedes, la Biblia la han torcido, no pusieron, no registraron, ni siquiera lugar santo, que sería lo mínimo, que se podía pedir, lugar santo, pero es propio, o traducir lugar santísimo, porque está hablándose del lugar santísimo, el trono de Dios, no, pusieron tabernáculo, como si ponen tienda, como si ponen cualquier otra cosa, santuario, ¿por qué? Ahora lo explicamos, una cosa es un santuario, y otra cosa es, o una tienda, y otra cosa es un lugar, el lugar santo, y otra cosa es el lugar santísimo, el vocablo santuario, es un vocablo que se utiliza, lo pueden ver en cualquier diccionario, para hablar, repetimos que, los adventistas, ocultan la verdad, quien no conoce la historia, no puede saberlo, pero el versículo, el versículo 3 del capítulo 9, de hebreos, lo dice, lugar santísimo, se está refiriendo allí, al lugar santísimo, ¿no? haga adión, en griego, santos de los santos, por lo tanto, la traducción debe ser esa, lugar santísimo, pero no es allí, donde ocultan la verdad, sino en el versículo 12, de ese capítulo 9, de hebreos, en todo, en todo el libro de hebreos, sobre todo, en este capítulo, 8 y 9, se nos está diciendo, que Jesús, entró en el lugar, santísimo, para mostrar su sangre, lo dice, de manera clara, no entró con la sangre, de becerros, ovejas, machos, cabríos, sino que entró, con su propia sangre, porque, ese mismo hecho, de necesitar, la sangre, para presentarse, delante de Dios, demuestra, que el sitio, donde entró, es el lugar santísimo, claro, y los adventistas, lo ocultan, para qué, bueno, para poder mantener, las varias doctrinas, de la señora Elena, de Guay, doctrinas falsas, y lo justifican, justifican esa enseñanza, que comenzó, comenzó a enseñarse, porque no se conocía, lo justifican, de dos maneras, cuando menos, lo justifican, diciendo, que los vocablos, tabernáculo, santuario, lugar santo, lugar santísimo, son, conmutables, mi amigo, esos, vocablos, no pueden ser, conmutables, ni sinónimo, porque no significan, lo mismo, como vamos a demostrar ya, y además, también lo hacen así, para poder, para poder, esconder, lo que se llama, se llama históricamente, el gran fiasco, el fiasco histórico, de 1843, y 1844, y por eso, han hecho, una pésima traducción, tanto, en la versión de ellos, propia, la versión de ellos, propia, la llamada, Biblia Reina Valera, de 1999, o 2000, que no es Reina Valera, porque, Reina, el señor, Casiodoro de Reina, no lo tradujo así, pero claro, hoy en día, se pone de moda, que cada denominación, cada organización, e incluso, cada iglesia grande, que tenga, que tiene, el poder financiero, para hacerlo, toma, agarra, los manuscritos, de Casiodoro, lo, lo revisan, y van poniendo, las palabras, los vocablos, los términos, que, favorecen, la doctrina, y la teología, de esa denominación, en particular, es lo que, ellos han hecho, no, también con esa, esa versión, de la palabra clara, bueno, ahí el versículo 12, del, del, del capítulo 9, de Hebreos, está cambiado, ahora lo diremos, en un momento, bien, pues no es lo mismo, no es lo mismo, no son conmutables, los términos, tabernáculo, santuario, lugar santo, ni lugar santísimo, no, eso es engañar, a la gente, no es lo mismo, ni da, ni da igual, ¿saben por qué? bueno, por lo siguiente, el vocablo, el vocablo santuario, o tienda, es un vocablo, que sirve, para hablar, para describir, un edificio, una estructura, una infra, una infraestructura, general, completa, toda, sin especificar, una parte específica, de esa estructura, de esa tienda, de ese tabernáculo, de ese santuario, santuario, la palabra santuario, pueden buscarla, buscarla en un, en un, diccionario, y verán, que se refiere, a una estructura, a un edificio, puede ser, un edificio, de carácter, espiritual, religioso, o no, o no, pero, es una palabra, que se utiliza, o un vocablo, utilizado, para hablar, de un edificio, en general, no, no, para hablar, de un determinado, lugar, de ese edificio, sin embargo, cuando la Biblia dice, lugar santo, se está refiriendo, a un sitio, en particular, de ese tabernáculo, o santuario, el lugar santo, es un lugar, específico, determinado, el que estaba, después del primer, velo, al entrar, además, en la parte interna, de la, del tabernáculo, propiamente, entonces, no son intercambiables, no digan eso, están engañando, están engañando, y falsean, la, la, los significados, la semántica, al mismo tiempo, que han torcido, el significado, la doctrina, bíblica, han cambiado, han cambiado, han cambiado, sí, se tienen que acordar, de lo que el Señor dijo, de lo que pasaría, con los que cambian, quitan, agregan y ponen, o sacan, del santísimo, se emplea, esa expresión, en griego, y en castellano, el Señor, Casiodoro, lo tradujo bien, para hablar, de una parte, muy específica, no del santuario, en general, del edificio, sino que empleó, esa terminología, esos vocablos, para hablar, de un lugar, específico, cual, el que está, detrás, del segundo velo, donde, sólo, puede entrar, el sumo sacerdote, una vez al año, y rápidamente, brevemente, con sangre, con sangre, incluso, aunque fuera, el sumo sacerdote, al que le correspondiera, ese año, entrar en el lugar santísimo, si lo hacía, sin sangre, moría, lo sacaban, lo arrastraban, porque nadie podía entrar allí, si alguien moría allí dentro, tenían que sacarlo, con una cuerda, bueno, entonces, por eso, Jesús se dice, que con su propia sangre, entró, cuando, cuando ascendió, como hemos venido explicando, y desde entonces, cuando ascendió, cuando ascendió, el Señor, se convirtió en un intercesor, nos hemos tenido que esperar, a 1844, al gran fiasco, del Señor Miller, seguida, seguido por el, por todo lo que hizo, la señora Elena de Guay, para que el Señor, empiece a interceder, por nosotros, en el lugar santísimo, que dicho sea de paso, porque, tampoco enseñan eso, los adventistas, sino que hablan, de un juicio, de preadvenimiento, etcétera, bueno, entonces, esa doctrina, es verdad, también, otra, otra cosa, con la que han, que se han inventado, para poder justificar, esa doctrina, que no es bíblica, y como no es bíblica, pues claro, hay que justificarla, de alguna manera, es también, diciendo, en segundo lugar, que la señora Elena de Guay, pues a ver, goza de un grado, de inspiración, e iluminación, de segundo grado, sí, sí, un grado, de iluminación, de inspiración, de segundo grado, ¿no? Y después, después ellos mismos, a los católicos romanos, les niegan, el segundo grado, de inspiración, de los deuterocanónicos, que el deuterocanónico, quiere decir eso, bueno, ah, pero los católicos, no tienen derecho, a defender su, su entonces, su segundo grado, en la inspiración, de los libros, deuterocanónicos, del antiguo testamento, pero, la señora Elena de Guay, sí, cuando todas esas cosas, no son más que producto, de la imaginación de ella, de sus visiones, sí, sí, eso del juicio, preadvenimiento, se lo inventaron, ¿no? Experiencias extra bíblicas, que ellos aceptan, de sí mismos, ah, pero a los pentecostales, tampoco se lo aceptan, cualquier revelación, y ahora, estos señores, evangélicos, de Centroamérica, que también están hablando, de que han tenido, una nueva revelación, acerca del libro de Daniel, en el libro de Daniel, no, en el capítulo 12, no hay nada, que se preste, a una nueva revelación, y esos son bautistas, como yo, y están diciendo, esas cosas, para poder justificar, salvo, siempre es salvo, pero los mismos bautistas, también le niegan, una segunda revelación, a cualquier otro grupo, pero, la segunda revelación, muestra, que nos hemos inventado, no, esa sí, ya es cierta, bueno, esto es un desastre, es un desastre, hermano, lo vamos a dejar aquí, diciéndote lo siguiente, lee la Biblia, por favor, mira, en esta situación, que tenemos, en cuanto, al, al, al mensaje, de nuestro Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, eh, solo se puede hacer, una cosa, tomar una Biblia, y leerla, y como hemos dicho, en todos nuestros libros, léela, y entiéndela, en principio, en principio, tal y como te la encuentras, tal y como te la encuentras, así como está, no la cambies, si alguna vaca sagrada, te dice, que bueno, es que esa palabra, eh, no significa, lo que quiere decir, no le hagas caso, no le hagas caso, porque, él no lo sabe, ahora se ha puesto de moda, ahora se ha puesto de moda, cuando llegan a algunos versículos, un poco, un poco, conflictivos, no, la Biblia no es conflictiva, como dicen, un versículo que no pueden entender, o no se entiende, a, a la primera lectura, a la segunda lectura, porque hay que averiguar, y estudiar mucho, enseguida lo arreglan diciendo, bueno, es que, ese es el problema, de las traducciones, que, las traducciones, si, si, la persona que lo dice, sabe mucho de, es un filólogo griego, o hebreo, si, seguro, y dicen, dicen, bueno, ese es el problema, de las traducciones, pero eso no es lo que se quiere decir aquí, lo hacen incluso, con el libro de la vida, si, si, dicen, dicen, bueno, el libro de la vida, pero es que esto está mal traducido, que no se puede hacer la circuncisión, si, si, pero quizá una traducción mal, que está mal hecha, Roma traduce mal, y así van todos, de todo, de todo, de todo tipo, de toda denominación, no hagas caso, te lo digo yo, que he pasado por la universidad, y un seminario, muchas veces, muchas veces, entonces, no hagas caso, lee la traducción, en principio, de Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina, y a partir de ahí, puedes leer, algunas otras versiones, de confianza, que es necesario, y algún par de versiones, mesiánicas, muchas de ellas, hay un par de ellas, buenas, que son buenas, bueno, lee la vida, tal y como te la encuentras, tal y como te la encuentras, no le hagas caso a nadie, a ninguna vaca sagrada, léela, y créela como tal, y pídele al Señor, y al Espíritu Santo, que te revele, la verdad, y estudia, 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 indaga, averigua, escudriña, compra manuales, sobre, sobre el Diego, sobre el Hebreo, investiga, verás, que te vas a llevar sorpresas, si lo haces regularmente, en forma disciplinada, y tienes esa convicción, de hacerlo, y que el Señor te guarde, te bendiga, y te proteja, de toda la mentira, que estamos viviendo, no en vano, el Señor lo dijo, que hacia el final, de los tiempos, justo antes de su venida, que iba a pasar, se amontonarían, busca la palabra, montonar, busca la palabra, a ver, a ver, de todo lo que se está viendo, a ver, cuántos, son de verdad, es más, te dejo otra tarea, una falta de integridad, tremenda, hay en estos ministros, de todas las denominaciones, si, 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 la palabra integridad, aparece, aparece en la Biblia, aparece en la Biblia, y tú chiquita, los pantalones, por la mitad del pasillo, así, no pasa nada, no, de todas maneras, se te agradece, si viene con falda, y tú, que tatuaje, no pasa nada, argollas en, en la oreja, y todo eso, no pasa, nada, nada, aquí todos somos buenos, no, santidad, y obediencia, son dos cosas, y con ello, llenan los locales, ¿qué es la integridad, en la Biblia? ¿qué es? el vocablo aparece, busque, sí, a ver, que el Señor, te guarde, que el Señor, te bendiga, la Biblia,